En octubre, el 81% de la población de las islas Caimán estaba completamente vacunada contra el COVID-19. En ese mismo mes, solo el 0.3% de los habitantes de Haití habían sido vacunados. Mientras que en Guadalupe, a pesar de contar con dosis de sobra, la mayoría de la población no se quiere inmunizar. Estos datos surgen de una investigación colaborativa que indagó en cómo se ha manejado la pandemia del COVID-19 en varias islas del Caribe y que fue liderada por el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico, con reporteros de medios aliados en Haití, Guadalupe y República Dominicana. La situación económica, las prácticas culturales y las crisis políticas son las principales barreras que llevan a la falta de estadísticas confiables e impiden conocer el impacto real de este virus en la región. Los casos más críticos en cuanto al manejo de la pandemia fueron Haití, Guadalupe y Martinica, donde en 2021 las tasas de contagio aumentaron de manera abismal y los números oficiales sobre muertes asociadas al COVID-19 se tienen que tomar con pinzas. Guadalupe y Martinica registraron aumentos de más de un 200% en su mortalidad en agosto de 2021. Aún así, continúa la resistencia entre la población a la vacuna por la desconfianza histórica hacia las autoridades públicas francesas. El tema ha avivado movimientos independentistas y ha desatado conflictos en contra del gobierno de Francia.